Música 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 Oh, ¿qué pasa? Puedo decirlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, se terminó el ciclo de este año ¿Qué? ¿No te haces un ciclo de este año? ¡Pues que lo tengo! ¡Pues que lo hay! ¡Tú me quedó el sol, me quedara la látima! ¡La látima! ¡Oh! ¿Puedo la látima? ¡Tú me empujeras! Salabadimha Yoko 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 Nandana Do what it is What is it? You've been a poor girl Who's in Nepal? In Nepal What do you think? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 tu mi hago como me lo haría ¿Puedes ver el video? 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 ¡Gracias! El sueño le rojo , su ¿De qué ha hecho este renuncio? ¿Qué le dijo esto? El bramón. ¿Hanle? ¿Qual te escribiste braviendo? ¿Señor PTO? ¿Va artistic? ¿Va parte, asú? Y se va a salir, le hacía la vida y le había dicho en casa. ¿Era es muy bien? ¿Era es muy bien? Sí, sí. Yo yo soy muy bien, y yo soy un hijo. No, es un hijo. No, 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 no. ¿Te hasado un nuevo día para el brahmaputra? No te has visto el padre, ¡Ahora! ¡No me voy a que me haga suerte! ¡Aa, aca! Ami Chini Gocini Tomare, Ogo Videsini Ami Chini Gocini Tomare, Ogo Videsini Tomare, Ogo Videsini Tomai Dekhe Chi Sharo Dho Prate Tomai Dekhe Chi Magho Vida Tomai Dekhe Chi Tomare, Ogo Videsini Tomai Dekhe Chi La vida ¿Señor, ¿cómo te ha dado? ¡Oh, un parado. ¿Qué haces de la vida? ¡Señor, yo tengo un gran foto de mi padre. ¡Este mi padre me ha dado ya! ¿Tú me conoces algo así? ¡No! ¡No, mi padre es el amor! ¡No, no! ¡Nosotros somos el amor! Bueno, la gente le da. ¡El duro! ¡Masas! 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 ¡Déota! ¡Masas mis pensamientos! ¡No! 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 Roll camera, action! Ok, cut! Ok, cut! Ok, cut! Ok, cut! Ok, cut! If you have a new dream, you will be able to get the dream of your dream. I will not say anything. Ok, come! Ok, come! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. por ver el video. Gracias.